¿Cuál es el caudal de agua que pasa por una cañería si en 20 segundos circulan 100 metros cúbicos? Entonces, el volumen es igual a 100 metros cúbicos que van pasando por esta cañería en un tiempo de 20 segundos. El caudal tiene una fórmula, volumen sobre el tiempo transcurrido. El caudal es igual, el volumen que pasa por la tubería serían 100 metros cúbicos en un tiempo de 20 segundos. Si dividimos, nos va a quedar 100 dividido entre 20 serían 5 metros cúbicos por segundo. Este es el caudal.